Antes de juzgarme, escucho mi historia. Me llamo Rosalba, pero prefiero que me llame Violeta. Y no, nada de lo que he conseguido fue por seguir las reglas. Soy esa historia que ya no tiene vuelta atrás. Soy lo que nunca te atreverías a hacer. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren. Y bueno, hoy toca hablar de El Diablo Guardián, escrito por Javier Velasco. Uno de mis libros favoritos. Pero detengan el mundo un momento y vayamos a hablar de la recomendación del día de hoy. Y es que el canal del que hoy les quiero hablar es el de Striped Books. Un canal bastante interesante que conocí recientemente por su participación en Somos Booktubers 2018. Ese video no me gustó bastante, pero cuando me pasé por su canal me di cuenta que tenía más videos muy interesantes y sobre todo este. En el que nos habla sobre la verdadera historia que inspiró la película que todos conocemos de Shrek. Más o menos como lo que hace Javier Ruescas, pero muy a la mexicana y la verdad muy bien hecho. Ahora sí, recomendado el canal del día de hoy, vamos con la reseña. En Diablo Guardián vamos a encontrar la historia de Rosalba. Rosalba es una hija malcriada, es una hija floja y es una mala hija en toda la extensión de la expresión. Y de hecho lo curioso aquí es que podríamos pensar que no es su culpa. Rosalba es una hija de unos padres malinchistas, a tal grado que hacen que toda la familia se pinte el cabello de rubio para pasar como gringos. Entonces realmente son una familia malinchista que también está pues de alguna manera involucrada en cuestiones ilegales que vamos a enterarnos un poco después. Vamos a ver también que los padres tampoco son unas peritas en dulce, no son un ejemplo a seguir. Y gracias a todo esto Rosalba desde muy pequeña cree que tiene la mentalidad de una prostituta. ¿Por qué? Porque vende su imagen ante una sociedad que de no ser de otra manera quizás no la aceptaría. Entonces a raíz de todas estas cuestiones ella toma la decisión de robarse un dinero que consiguieron sus papás de manera ilegal y darse la vida que ella cree que se merece. Llena de lujos, llena de excesos y llena de diversión sin preocupaciones. Evidentemente esta decisión la va a llevar a que se fuge de casa y más allá de eso va a llegar un momento porque como no podía ser de otra manera el dinero no es infinito. Y va a tener que enfrentar pues las consecuencias de ya no tener el dinero y darse los lujos que ella quiere. ¿Cómo lo resuelve? Eso es algo que tienen que enterarse cuando lean el libro. Realmente es una historia caótica, precipitada, llena de malas decisiones, llena de personajes que son despreciables como los nefastófeles, los padres de Rosalba, la propia Rosalba, Pig que va a ser quien sea su diablo guardián. Y la verdad es que es una historia llena de muchas cosas pésimas, pero que aún así te van a hacer reflexionar sobre la sociedad en sí. ¿Por qué? En la forma en la que cada uno piensa te vas a dar cuenta que quizás tengan razón. ¿Y cómo van a tener razón si tienen una mentalidad tan retorcida? Lo mismo, tienen que leer el libro. Realmente es un libro que yo disfruté bastante y ya pequeño story time, llegué a él gracias a una lista de 100 autores recomendando sus libros favoritos. Eso fue hace unos 5 años y dentro de tantos autores estaba Stephen King que en ese momento ya me llamaba la atención y pues se lo recomendaba junto con una cantidad increíble de autores. De esos 100 autores que estaban en la lista yo creo que sin exagerar 50 hablaban del libro. Yo llegué a pensar que le querían hacer publicidad pero pues no, realmente es un libro bastante bueno. Y cuando lo conseguí me topé con la mala suerte de comprar un ejemplar con estas condiciones. Que nada más pasar la página se salían las hojas. Entonces pues no lo pude cambiar porque tiré el ticket de compra. Moraleja, no tiren los tickets de compra de sus libros. Y pues bueno, aún así lo conservé porque fue uno de los libros que me inició bien en la lectura. Yo sé que he dicho esto de muchos libros y quizás sea momento de empezar a contarles mi historia como lector. Pero lo conservé por el buen recuerdo que tengo de esta historia y de lo que implicó en mi vida. Así que bueno, cuando se lo di a firmar a Javier Velasco para que me lo firmara, muy repetitivo. Realmente me dio bastante pena porque dije, ay perdóname, es que mi libro está muy maltratado. Y él me dijo, no pasa nada, es tu libro, tú sabes cómo los tratas. Y yo, sí. Pero bueno, realmente es un libro que está muy recomendado. Yo he escuchado por ahí que a muchos no les gusta. Y lo entiendo porque como les dije en la reseña de los años a bandijas. El lenguaje de Velasco no es exactamente el más ágil y es bastante descriptivo. Pero aún así es una historia que si te atreves a conocerla a fondo y a profundidad. Te vas a dar cuenta de que esconde muchas cuestiones muy interesantes. Entonces sí, esta es la recomendación del día de hoy. Diablo Guardián. Y pues nada chicos, esa ha sido toda la reseña del día de hoy. Me gustaría dejarles aquí mi video sobre Somos Booktubers. Que si no lo han visto, que están esperando para verlo. Compártanlo, díganle a toda la gente que le dé like. Porque creo que no me está yendo tan mal, pero la verdad veo difícil ganar. Un video recomendado aquí abajo. Y el botón para que se suscriban, quizás aquí en mi cara para que me golpeen. Y pues yo me voy. Pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Y nos vemos pronto. Dale like y suscríbete. Gracias. Gracias.